Por 118 votos a favor y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó confirmar una comisión especial investigadora destinada a analizar los actos de los órganos de la Administración del Estado encargado de velar por la libre competencia en el mercado de los productos de suministro de gas licuado. La instancia, solicitada por 63 diputados y diputadas, se deberá abocar, entre otras materias, a investigar las actuaciones tanto de la Fiscalía Nacional Económica como de los Ministerios de Economía y de Energía y de todo otro organismo público encargado de velar por la libre competencia en el citado mercado. Los considerandos hacen referencia a que el gas licuado incrementó su valor en 1,6% solamente durante marzo del presente año, acumulando una alza inusitada de 10,9% en los primeros tres meses de 2021 y de 14% en el transcurso de los últimos 12 meses. Por ello, la comisión deberá también indagar las responsabilidades administrativas y políticas que han resultado en un grave perjuicio económico a los habitantes del país por no haberse fiscalizado correctamente el aumento exacerbado del precio. A su vez, estudiará las acciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y su rol ante la potencial colusión de las empresas productoras y distribuidoras de gas, así como de otros órganos o autoridades de gobierno que contribuyeron al actual escenario.